¿Qué lo puedo pasar? Lo que más es lo que no me gusta ya, Vitor, que tiene... 28 tiros y ya después no te da más nada. Tengo. La oscuridad que me acechaba no dejaba de crecer. Se hacía. ¿Qué diablos? No, en serio, pero... No, en serio. No, en serio, pero... No, en serio, pero... No. No, en serio, pero... ¿Qué pasa? Este pedacito tú no lo pasas. No puedo pasar así. No puedo pasar así. ¿En serio? No, pero ya yo estoy muerto. ¿Pero qué demonio pasa ahora? ¿Pero qué demonio pasa ahora? ¿Pero qué demonio pasa ahora? Se hacía más fuerte, devorándolo todo a su paso. ¿Pero qué demonio pasa ahora? Gracias por ver el video. 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 Esta no lo era tanto. La oscuridad podía poseerlo todo y se estaba acercando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La única forma de llegar a la ladera era atravesar el edificio. Tenía que encontrar la manera de evitar electrocutarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 Acércate, viejo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.